La Carta a los Hebreos En él se instaló el primer recinto Donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación Era el lugar llamado Santo Luego, detrás del segundo velo había otro recinto Llamado el Santo de los Santos Dentro de este ordenamiento los sacerdotes entran Siempre en primer recinto para celebrar el culto Pero el segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote Llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo Cristo en cambio ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros Él a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua No construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado Entró de una vez por todas en el santuario No por la sangre de chivos y terneros Sino por su propia sangre Obteniéndonos así una redención eterna Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera Con que se rocía a los que están contaminados por el pecado Lo santifica Obteniéndoles la pureza externa Cuanto más la sangre de Cristo Que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios Es la que nos purificará a cada uno de nosotros Y esta es la propuesta entonces del Evangelio de Jesucristo Queridos amigos, la Carta a los Hebreos nos está invitando a cada uno de nosotros a entender ¿Quién es Cristo? ¿Cómo ha dado su vida por nosotros? Y que no es, dice, como simplemente aquellos animales que se ofrecían Por la purificación del pueblo, por la purificación de la gente Que morían en sustitución de nuestros pecados Aquí tenemos nada más y nada menos que al Hijo de Dios La salvación para que podamos vivir en nuestra propia realización como hijos de Dios Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén